El Derecho Internacional de los Derechos Humanos está establecido principalmente en Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son acuerdos realizados entre Estados, mediante los cuales estos se obligan internacionalmente a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción. Hola, mi nombre es Patricia Tarremoser y esto es Estudia Derechos Humanos, donde discutimos de derechos humanos de manera simple. Actualmente existen decenas de tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos se pueden clasificar en tratados universales y tratados regionales, dependiendo de si el tratado limita o no cuáles estados pueden ser parte. Los tratados universales son aquellos en los que cualquier estado puede formar parte. Estos tratados han sido realizados por la Organización de las Naciones Unidas. Tras la creación de las Naciones Unidas, los estados miembros acordaron realizar una Declaración de Derechos Humanos y un Tratado Vinculante de Derechos Humanos. Primero entonces se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero cuando se iba a realizar el Tratado Vinculante, los estados estaban profundamente divididos por la Guerra Fría. El grupo capitalista opinaba que los derechos más importantes eran los derechos civiles y políticos, mientras que el grupo comunista apoyaba más bien a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces decidieron hacer dos convenciones diferentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos entraron en vigor en 1976. Además de estos dos tratados que establecen los derechos que tienen todas las personas en todo momento, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos existen otros siete tratados que tratan de temas más específicos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, los tratados regionales se refiere a aquellos tratados que limitan cuáles estados pueden formar parte del mismo. Por ejemplo, en el continente americano tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual sólo pueden ser parte estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En Europa tienen el Convenio Europeo de Derechos Humanos limitado a estados miembros del Consejo de Europa. Y en África tienen la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos para los estados miembros de la Unión Africana. Además, en los sistemas regionales de protección de derechos humanos también existen tratados de temas específicos. Por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tenemos La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belén do Pará. La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entre otros tratados interamericanos. En la descripción les dejo un link de una lista completa de todos los tratados y otros instrumentos no vinculantes relativos a derechos humanos que existen en el sistema interamericano. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y suscríbanse para que no se lo pierdan.